Música Señor por tus desamores se te escapan las palomas Ay señor por tu justicia se me escapa el odio y grito Aunque tú quieras tomarme te daré de mis amores Un ramo de dinámica y una bomba ya por colores Porque aquí se necesita vivir una vida nueva Dime que te pasa que se te escapan las palomas Dime que te pasa que se te escapan las palomas ¿Verdad capitán? Sí mi coronel Mira el volador ese Es allá Tú verás como Bueno señores Brindemos por el presidente de la república ¿Quién hará reinar la paz, el progreso y la libertad? Brindemos Se cayó morro ¿Qué? ¿Qué tiene el coronel? Se tragó el hielo Dale una palmadita ¿Qué palmadita ni palmadita? Coronel Se pusieron una tremenda bomba de la planta baja Que no escape ninguno Y den palo Y recuerde coronel No quiero problemas con el pueblo en estos días Esperamos la visita del señor secretario de estado norteamericano Y no me conviene que haya ninguna bronca En esto le va el puesto A la orden señor presidente ¡Alto! El que me detenga a alguien Lo meto preso ¿Entiende? Caballeros Si esto es solo una maldadilla de esos muchachos Ellos serían incapaces de oponerse A las órdenes De la policía Que todos detengan ese carro Ahora sí tengo que acelerar ¡Ahora iba! ¡Disparen! Ya, pero tengo que ir a eso ¡Pero porque para en el coche! ¡Pero ya, rápido! ¡Oh, mula! ¡Arre, mula! Se lo trajo la tierra ¡Ey tú! ¡Pregúntale al del carretón de mula! ¡Alto! ¡El nombre de la autoridad! ¡Nero! ¿No viste por ahí un carro negro? ¡Oh! ¿Un auto negro? No, no Usted sabe, hace poco que estoy de hielero Y nada más miro por donde va la mula Y... Vamos, Cabo, no pierda tiempo Con arrumbo a Prado Oye, la caballería también se perdió Ya puedes salir Compadre, qué frío pasé Oye, Juan, gracias ¿Gracias de qué? No, que te la jugaste por mí Tú sí fuiste el bárbaro Ha puesto a correr a un ejército Pero lo de mañana sí va a estar bueno Oye, cuenta también conmigo Tú verás qué clase de recibimiento le vamos a dar al Yankee ¡Qué bien! Ya está aquí el secretario de esta Que esté lista la banda de música y la escalera imperial Al orden Compatriotas, en estos momentos va a entrar el barco Del representante del gobierno norteamericano Vamos a darle una buena protesta Para que vean que aquí hay hombres dignos de este pueblo Y mujeres también Mujeres también Sí, señor Ya se abre la portezuela Rápido, la música ¡Hola, Cuban! Marino, mamá ¡Qué mal es la música y quiten la escalera! Pero, ¿dónde se metió su excelencia? Mirenlo ¡Mírenlo! ¡Corra! ¡A la orden! ¡La escalera y la música! ¡La escalera no llega! ¡Lo vamos a cagar! ¡Bájenlo, como quieran! ¡Pero bájenlo! ¡Y ustedes, cállense! Bienvenido a Cuba. Excelencia. Excelencia. Toquen algo, pero bajito. Por aquí, para que le dirija unas palabras al pueblo. Yo, este... Un momento. ¡Pare la música! Siga. Decida que yo usa... Yo quiero decir... Yo quiero decir... ¿Qué será eso? El pueblo dándole la bienvenida. ¡Cállelos rápido! Y ustedes, toquen bien alto. ¡No se inadece a manifestación! ¡Adelante, cubanos! ¡Aaah! 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 ¡Que hay que ir echando! ¿Por qué pararon? Eh... Es que ahí termina la partitura. Señores... ¡Suelten el caballo! Capitán... Me quitaron la pistola. ¡Vamos! ¡El presidente lo espera! ¡Yo quiero decir! ¡Yo quiero decir! ¡Solaba Edo! Dimos tremendas fiestas, ¿verdad? ¡Y las que faltan! ¡Edo! 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 ¡Edo!